a cómo comen este chachalaquín nada más que me lo pongo en el hombro pero me da mordidas en los labios porque como que yo pensé que me a morder los dientes pezca los dientes pero no tengo todos los labios todos menos picotes ya no voy a poner porque me va a fregar los ojos es un chachalaquito chachalaca si las cosas las chachalacas es un chachalaquita y estas que son chinchos sensontles así les llaman son tres niños ahí tienen comida no les pongas el dedo porque están acostumbrados que les dan en la boca ahora ya comen y chachalaquín ya comió el buchote bien grado pero ese es caníbal porque me mordió me fregó el labio me lo puse aquí aquí el chachalaquín este me lo puse y que me muerde me dio dos mordidas aquí por eso ya no se va a meter aquí hoy yo son las aves del rancho que dice tierra donde dicen sensontles son sensontles están bebés ya crecieron y el que está lado es un chachalaco chachalaquín saluda chachalaquín me mordé aquí el labio ahorita me estuvo dando mordidas el chachalaquín y le decís su amigo de los de los sensontles nunca habían visto en su vida esto a un chachalaco y un sensontle juntos son hermanitos ya comieron y el otro que está y acá está el otro uno dos tres son tres sensontles y un chachalaco es un chachalaquín vamos a ver si es chachalaco o chachalaca pero ya no te voy a subir aquí porque lo tenía aquí y me empezó a picotear como dicen plácate 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 pelionero no son sensontles estos estos este que está aquí es chachalaca son dos son dos aves diferentes porque ahí pusieron que les llaman así no sensontles son estos estos ya se van a dormir ya comieron un chico y es el chachalaco lo saco y lo pongo aquí pero no medio rudo del cabrón yo decir que al sobre el abide pero no no sí Gracias.